Muy buenas y bienvenido a esta nueva lección, a este nuevo vídeo del curso de SEMRAS que estoy ofreciendo completamente gratis dentro de triunfacontoblog.com. Yo soy Borja Girón, consultor SEO desde borjagirón.com. Tienes ahí un montón de artículos y en triunfacontoblog.com tienes todos mis cursos. Este es completamente gratis y puedes probar SEMRAS gratuitamente desde borjagirón.com barra SEMRAS. Vale, quiero enseñarte esta funcionalidad dentro de análisis de brechas y brecha de backlinks porque es muy interesante el hecho de utilizar este comparador. Puedes poner aquí el dominio tuyo o el dominio de los competidores. Yo he decidido añadir estos tres, podemos añadir otros que nos sugiere por aquí o añadir el que quieras y hacer clic aquí directamente para que haga la comparativa. Voy a hacer clic para que lo veas. Si haces clic aquí nos va a la otra sección que ya hemos visto en otro vídeo de brecha de palabras clave que es el dominio versus dominio. Vale, pues por aquí podemos seleccionar unos u otros. Pero básicamente lo más importante, esto no es un dato con el que nos tengamos que fijar mucho porque son backlinks, no de dominios sino de enlaces en sí. Por tanto, no es un dato a tener en cuenta de decir, wow, hay muchísima diferencia. Sino que aquí son dominios que ya sabes que un dominio puede tener muchísimos enlaces y eso no es lo más importante. Lo más importante es conseguir un enlace de cada dominio de valor con un authority score o page authority lo más alto posible. Para eso nos bajamos aquí y allá a los dominios de referencia y vamos a buscar páginas de periódicos, sobre todo, para ver qué estrategias están siguiendo nuestros competidores o incluso nosotros mismos a la hora de conseguir enlaces en páginas con gran autoridad como periódicos, como American Express, como EA Sports, que debe ser la página de videojuegos, ABC, Ash, 20 Minutos, El Economista, etc. Voy a hacer clic. Bueno, si hacemos clic directamente aquí nos va a abrir lo que es el periódico, pero si vemos aquí estas columnas, vemos que es Sprinter, JD Sports y Décimas y vemos dónde tienen los enlaces. Simplemente tendríamos que hacer clic aquí, por ejemplo, en Sprinter, imagínate que queremos ver cómo hemos conseguido o cómo ha conseguido este competidor, en el caso de que sea un competidor, enlaces en el país, haríamos clic. Y aquí nos va a la sección de backlinks que hemos visto también en otra lección y vemos que son estos, este enlace, básicamente que es el mismo, porque esto es un parámetro que se ha metido por aquí. Vemos que es Do Follow, por aquí no pone No Follow, por tanto es Do Follow. Podemos poner los filtros por aquí, como hemos visto en otras lecciones y el enlace que pone es en la web. Vamos a hacer clic aquí, bueno, no hace falta hacer clic porque ya lo he abierto yo, es el 5 días del país y es esta página web. No lo hago porque antes se ha parado la grabación y por si acaso no funciona bien. Bueno, podemos hacer la búsqueda como el Anchor Text S o directamente Sprinter, que vemos por aquí y el enlace que tenía el Anchor Text S en la web. Nos fijamos por aquí y vemos que tiene un enlace. Por tanto, esta estrategia que siguieron en su momento es que, bueno, pues puede ser pagada, puede ser que el periodista en un momento dado con el Black Friday decidió hacer una búsqueda de ofertas de Amazon, Afnac, el corte inglés y nos añade un enlace, lo cual es realmente interesante. Podríamos intentar copiar esta estrategia hablando con el periodista que haya escrito esto, ofreciéndole para el próximo Black Friday nuestras ofertas en caso de que tengamos, seamos décimas o un e-commerce y así podemos conseguir enlaces siguiendo una estrategia similar a la que ya han seguido nuestros competidores. Como ves, esto abre un mundo de posibilidades con respecto a conseguir enlaces de calidad porque podemos analizar de nuevo la estrategia. Vamos a ver cómo JD Sport ha conseguido un enlace aquí. De nuevo nos abre esta página. Vemos encima que es Do Follow, Visitar Web, así que haríamos clic aquí. Seguramente se corte, así que voy a hacerlo despacio. Vale, esto sigue grabando. Vale, bueno, pues por aquí vamos a ver qué es Visitar Web. Así que vamos a aceptar esto. Control F, Visitar Web. Bueno, tendría que estar por aquí el enlace a JD Sport. Bueno, pues ahora analizaríamos exactamente esto. Si nuestra página web solo se acepta American Express en comercio físico o si nuestra página web o nuestra tienda acepta American Express, podríamos escribir a American Express para intentar que nos añadieran dentro de este listado, por ejemplo. Como ves, abre un mundo de nuevo de posibilidades para conseguir enlaces porque cada estrategia, cada página web, cada enlace se consigue de una forma distinta y esto nos da un montón de ideas. Te aconsejo que vayas revisando a tus competidores, incluso estos mismos, porque te pueden dar muchísimas ideas para ver dónde están consiguiendo enlaces, cómo los están consiguiendo en páginas de gran autoridad. Muchísimas gracias. Si te gustan estos vídeos, si te está gustando este curso, dale a me gusta, compártelo y de nuevo, si quieres probar SEMRAS gratis o incluso si quieres utilizar la opción de pago a través del enlace de borjagirón.com barra SEMRAS, te daré, escríbeme porque te daré un mes de acceso completo a todos los cursos de triunfacontublog.com. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias!